La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Tu Vida Tu Vida Lo Vida Tu Vida Tu Vida Su Think calls la anunciación alégrate llena de gracia el Señor está contigo así anuncia el ángel Gabriel a María Santísima alégrate llena de gracia el Señor está contigo tres expresiones primero alégrate alégrate la alegría que es una nota hermanos y hermanas la alegría es una nota esencial de un hombre despierto de una mujer despierta de un hombre iluminado de una mujer iluminada de una mujer en estado de santidad en estado de gracia de un hombre en estado de gracia la alegría y María siempre vivió en un estado de gracia una mujer iluminada una mujer despierta alégrate a mí siempre me llama la atención hermanos y hermanas que Pablo coloca el segundo fruto del Espíritu Santo la alegría el primero es el amor el segundo es la alegría y el tercero es la paz entonces la alegría repito es una nota esencial en un hombre despierto en una mujer despierta se maría una mujer despierta todavía se le agrega más porque ahora será ha sido elegida para ser la madre de Dios y por eso hermanos y hermanas es como como una vez que que Dios no despierta como comprendemos todo también hermanos y hermanas el ser humano la mujer perdón la mujer el ser humano femenino la mujer es algo sagrado algo sagrado desde que Dios creó la mujer pero este este algo sagrado se eleva a la enésima potencia lo más alto infinito cuando Dios decidió habitar en el vientre de una mujer ya por eso ya por ese hecho toda mujer debe ser vista como un ser sagrado porque una mujer una mujer fue elegida para ser el escetáculo de Dios la mujer merece el aspecto el aspecto sagrado por el hecho de que fue en el vientre de una mujer donde nació Dios quien comprende eso como se le ocurre hacerle daño a una mujer porque un vientre como el vientre de esa mujer a quien yo le he hecho daño no hay ninguna diferencia el vientre de una mujer capacitado para recibir a un ser humano ese vientre es sagrado ahí tuvo Dios tuvo Dios entonces hay que comprender las cosas para actuar bien repito cuando un hombre comprende que en un vientre femenino nació Dios como se me ocurre a mi hacerle daño a una mujer el feminicidio no no como que eso que eso yo no se que eso porque tu no sabes que en el vientre de una mujer como el vientre de mi esposa nació Dios eso es sagrado y aquí la importancia hermanos y hermanas como de la educación hace mucho leí un libro de un maestro budista maestro budista un tibetano que él afirmaba que cuando los chinos invadieron el tibet estaban tratando de formar un ejército tibetano y un instructor le hablaba a un tibetano de matar el tibetano se quedó así en el aire ¿y qué es eso? ¿qué es matar? no existía en el vocabulario tibetano el verbo matar no existía en el vocabulario tibetano el verbo matar matar ¿qué es eso? no conocían eso la cultura de la vida hermanos entonces hay cosas que deben desaparecer del vocabulario de un creyente por ejemplo un hombre y una mujer que se casan por la iglesia el verbo de divorciar debe desaparecer de su vocabulario una mujer cristiana católica el verbo abortar debe ¿qué es abortar? abortar hacer yo de mi vientre donde un vientre femenino fuera el cetáculo de Dios hacer de mi vientre un lugar de muerte ¿qué es eso? ¿qué es eso? yo no sé ¿qué es eso? entonces cuando comprendemos la conservamos en vez de la entendemos actuamos según consecuencias ¿qué es matar? a mí me llamó poderosamente eso matar pues pobre tibetano se cree matar ¿qué es eso? matar eso no existe mate ¿qué es eso? entonces hermanos hermanas entonces tres conceptos primero alégrate segundo llena de gracia el Señor está contigo hermanos hermanas meditemos estos tres conceptos de el saludo del ángel y oremos hermanos oremos y trabajemos para que estos hermanos evangélicos cristianos que la perdón a los padres porque no saben lo que hacen un ángel un ángel como saluda la madre de Dios con que respeto y estos hermanos evangélicos hablando de María como una mujer cualquiera una pecadora que cometió pecado que tuvo intimidad sexual con con José nosotros nosotros no nos ponemos porque la intimidad sexual Dios la quiso pero María no tuvo ella fue virgen eso no tuvo intimidad sexual con ninguna mujer un hombre entonces los hermanos evangélicos dicen muchas cosas cosas feas de María pecadora una mujer cualquiera una mujer cualquiera fue saludada por un ángel con que respeto tres palabras alégrate segundo llena de gracia tercero el Señor está contigo hermanos evangélicos hay alguno por ahí que me está escuchando prediquen esto en sus iglesias tomen estos tres conceptos y desarrollen en una prédica palabra de Dios que si ustedes ven un evangélico por ahí díganle eso hermanos yo quisiera que hoy en tu culto tú me prediques esto de María palabra de Dios yo soy evangélico y le dan una importancia a captar la palabra de Dios hermanos evangélicos predíquenme esto sobre María primero alégrate segundo llena de gracia tercero el Señor está contigo como me gustaría que los hermanos evangélicos en su culto en su culto dominical diario pastor o pastora predique esto sobre María palabra de Dios esto en la Biblia esto en la Biblia prediquen esto entonces hermanos hermanas digamosle hoy a los hermanos evangélicos que por favor prediquen de cuando en cuando por lo menos una vez al año prediquen a Lucas el capítulo 1 verso 28 hermanos tengo una tareita ahí predícame eso hoy en tu culto predícame eso en su palabra de Dios que predica el de todo la palabra de Dios predícame alegrate el sujeto de María predícame llena de gracia el sujeto María predícame el Señor está contigo el sujeto María predícame eso ahí y atención lo dice un ángel un ser celeste no lo dice Fra José no lo dijo Moisés Elías un ángel Gabriel uno de los siete ángeles que contemplan permanentemente el Espíritu de Dios un ángel entonces dejemos esa tareita ¿verdad hermano diácono el evangélico ¿verdad? que nos prediquen ese texto ahí Lucas 1.28 alégrate llena de gracia el Señor está contigo mandemos ese email colectivo ese por whatsapp a todos los evangélicos que prediquen una vez al año Lucas 1 verso en Dios adoremos al Hijo de María llamado Jesús piedad y misericordia de los evangélicos y haz que ellos vuelvan pronto al heredir de la Iglesia Católica Amén Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado Amén silencio intimidad presencia adoración Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amado eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 María Santísima Virgen de la Alta Gracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes patrona del pueblo dominicano intercede por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, bendice a cada ser humano que habita este planeta tierra. Amén Amado, eterno y adorado Jesús, bendice nuestro planeta tierra. Amén Amado, eterno y adorado 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 Amado, eterno y adorado